Esta semana se anunció finalmente la ruta seleccionada por la empresa HKND para la construcción del canal interoceánico, una decisión que fue avalada de inmediato por la autoridad nacional del canal, aunque todavía está pendiente la conclusión de estudios técnicos, económicos y ambientales que demuestren la viabilidad de este megaproyecto. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. La ruta canalera anunciada por la empresa china HKND cruza el territorio nacional a lo largo de 278 kilómetros. Empieza en la desembocadura del río Punta Gorda en el Atlántico, pasa por el río Tule, atraviesa 105 kilómetros el lago de Nicaragua hasta salir al Istmo de Rivas y desemboca en Brito en el Pacífico. El canal interoceánico tendría una profundidad de entre 27 y 30 metros y un ancho que va desde los 230 a 520 metros. Aunque no han presentado ningún estudio conclusivo, los voceros de HKND aseguraron que una obra de esta envergadura no afectaría al lago Cozibolca. La operación del canal no causará cambios del nivel del lago de Nicaragua, ni tampoco va a afectar el uso productivo o doméstico de los habitantes en la cuenca, porque el canal va a aprovechar principalmente el agua captada de la cuenca del río Punta Gorda, la oferra de la cual es suficiente para la operación de este canal. El centro Humboldt detectó inconsistencias entre los mapas presentados por HKND y la consultora ambiental ERM. El mapa presentado por HKND, en donde se identifica la ruta seleccionada, pasa por debajo del sistema de humedales de San Miguelito, que es un sitio Ramsar. En cambio, el mapa presentado por ERM minutos después, presenta que efectivamente la ruta pasa y corta el sistema de humedales de San Miguelito. La segunda inconsistencia es que en los mapas presentados por ERM se identifican zonas núcleos y hacen como un borde de algunas zonas de amortiguamiento en un contorno que está rodeando la parte de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda. Y eso no es posible porque dentro de la información oficial de gobierno que maneja el Marena en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está claramente identificado de que toda esta zona es un área integral. Hacen creer de que la ruta pasa por un área que no tiene tanta importancia de conectividad biológica. Sin embargo, eso no es así y eso es lo que se ha dado a creer y se está dando a conocer a nivel internacional. La abogada ambientalista Mónica López presentó uno de los 32 recursos por inconstitucionalidad contra la concesión canalera otorgada a HKND. Uno de sus cuestionamientos apunta a la falta de acción del Estado en la salvaguarda del interés nacional. Está claro que el rol de la comisión del canal interoceánico no es el que los nicaragüenses esperamos. El hecho de que la comisión del canal sea reunido por última vez en noviembre, en el que sacó resoluciones que hasta la fecha no se conocen públicamente su contenido. Y el hecho de que su siguiente reunión haya sido justamente el día de ayer cuando arriba al país Wangying bajo su brazo la ruta definida por su empresa y simplemente decide ratificar unánimemente la ruta sin dar ningún tipo de argumento técnico significa que corremos el serio riesgo de que la comisión del canal simplemente juegue un rol de firmar y avalar todo lo que el inversionista va a hacer por su cuenta con sus propios estudios. En cambio, la reacción del sector privado agrupado en el COSEP refleja una expectativa positiva. Hay optimismo, pero también cautela. Estamos hablando de que se van a abrir a procesos transparentes, a procesos abiertos que van a hacer que las empresas nicaragüenses participen de estos procesos y ese es el trabajo que COSEP tendrá que hacer una vez que los estudios den esta bandera a su salida. Aquí van a tener que venir empresas internacionales monstruos, o sea, las más grandes del mundo a trabajar en este canal para que se ejecute de una manera efectiva, productiva y en el tiempo que se han dispuesto la compañía HKND. Aparte de la construcción del canal, nosotros necesitamos hacer más vías de acceso, vamos a necesitar más restaurantes, más hoteles, más hospitales, más oficinas, más centros turísticos. Entonces, en todas esas obras nosotros como nicaragüenses vamos a participar. El megaproyecto incluye la construcción de un puerto de aguas profundas en Punta Águila en el Atlántico y uno en la salida de Brito en el Pacífico, una zona de libre comercio y un aeropuerto cerca de Rivas y varios subproyectos turísticos. Este proyecto va a ser el más grande de construcción en la historia de la humanidad. Y es mi compromiso que este canal será un éxito y va a ofrecer riqueza a todo el pueblo. El economista y ex canciller Francisco Aguirre Zacasa se ubica en el bando de los escépticos. Yo sigo teniendo más preguntas que respuestas después de la presentación. Y una de las preguntas que yo me hago es cómo tantos nicaragüenses, tantos empresarios, pueden creer en un proyecto como este que tiene tantas incógnitas. Quiero decirte que para mí una de las incógnitas, una de las cosas más curiosas, es que en esta época la gran transparencia. Entré yo a la página web de la Corporación de Ferrocarriles de la China, que es uno de los socios principales de HKND y que efectivamente es una gran compañía de construcción. Ha hecho proyectos en la China principalmente, pero en otras partes del mundo. Y tiene una página de web amplísima. Y ni siquiera menciona una sola vez al proyecto de Nicaragua. Los subproyectos del canal han generado preocupación entre empresarios y propietarios de tierras en la zona, pues al amparo de la ley canalera se pretende expropiar para desarrollar otros negocios de la empresa china HKND. Yo me voy a conformar que el gobierno me diga, andá, ya de aquí. Esto va a pasar por tierras donde hay productores, ¿verdad? Y productores que están produciendo. Y entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo se va a indemnizar esta finca? ¿De dónde va a pasar esto, verdad? Tienes la otra parte, pues, de la parte de los centros turísticos, que lo veo, lo aplaudo, pues, y todo, porque es un gran desarrollo para Nicaragua y para el turismo de Nicaragua. Pero aquí no es de apartarte vos porque vengo yo, pues. O sea, hay lugares donde pueden hacerse estos centros turísticos que ya hay gente con planes para hacer centros turísticos. Entonces, esto hay que estudiarlo y verlo, pues, profundamente, ¿verdad? El proyecto turístico San Lorenzo, presentado por HKND, coincide con la ubicación de las playas Zocotal, Majahual, Pitaya y Madera, ubicadas a 12 kilómetros al norte de San Juan del Sur, en una zona distante de Brito, donde estaría ubicado el puerto del canal interoceánico. En esta zona, además de 7 kilómetros de playas, existen centenares de propietarios nicaragüenses y extranjeros, así como una decena de hoteles, entre ellos el ecoturístico de calibre mundial Morgan's Rock. ¿La ley del canal establece la expropiación o la declaratoria de utilidad pública de unas propiedades? ¿Eso es el que da temor? Sí, eso no nos gusta porque yo he leído en una parte de que en cierta región va a ser en base de un valor catastral. Y cuando vos ya tenés un complejo turístico establecido, de que te está dando ya una inversión, que te está dando algún rédito económico, no te puede dar un valor catastral. A pesar de que el año pasado, Wang Jing anunció que en diciembre del 2013 presentaría al consorcio internacional, que financiará la obra de 50 mil millones de dólares, el vocero de HKND proclamó ante los empresarios del COSEP que esa es una información secreta y confidencial. Hemos cooperado en empresas relacionadas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, porque algunos de los asuntos tienen que ver, representan los secretos comerciales, confidenciales, especialmente para las empresas que están en bolsa. Hay detalles que no es conveniente de revelar. No se presentó absolutamente ningún tipo de estudios financieros. Yo sigo diciendo que eso que hablan de una inversión de 40 mil millones de dólares o de 50 mil millones de dólares, un año después de que se entregó la concesión y que se estableció que esa inversión costaba eso, no hemos visto ni un solo documento serio que diga de dónde proceden esas estimaciones. Ya el mundo está acostumbrado a un trato transparente de temas importantes y un canal de 40 o 50 mil millones de dólares en Nicaragua es un tema importante. Yo creo que nadie está interesado en poner su plata en un proyecto que solo va a tener pérdidas por los primeros 20, 30 o 40 años. En este momento el nombre del juego es rendimiento. ¿Cuál es la utilidad de mi plata? El ex canciller Aguirre Zacasa cuestiona la credibilidad de la enigmática figura de Wang Jing. Sé muy poco de él, lo cual ya es negativo, pues porque una persona que es prácticamente desconocido mundialmente, que anda buscando megaproyectos y prometiéndoles en todas partes, que nuestro país nos dijo que iba a poner un sistema de telefonía, que esa persona esté a cargo de semejante proyecto me parece a mí, pues que le resta credibilidad también a él. Mientras tanto, el gobierno y HKND mantienen su promesa de que en diciembre empezará la construcción del canal. Esas son algunas de las interrogantes que están planteadas en torno a este proyecto, que pese a haber presentado ya la ruta del canal, ha dejado más preguntas que respuestas. ¡Gracias!